Música Una feliz y oportuna iniciativa del Día de Valladolid, del Grupo PROMECAL, apoyada por el Banco Popular, nos permite contar esta mañana con el testimonio de Luis de Guindos. Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España y, como tal, un protagonista clave, una persona especialmente activa y principal en el devenir político y económico que España y que el conjunto de los españoles hemos vivido a lo largo de los últimos cuatro años. En su condición de ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos ha estado en el centro del huracán. Luis de Guindos ha estado en el centro de las grandes decisiones, de los porqués, de las orientaciones, en estos cuatro años que han valido por toda una vida política y económica. En su condición de representante de España y del Gobierno de España, en una buena parte de los organismos e instituciones económicos internacionales, Luis de Guindos es también testigo, en primera persona, de algo que, afanados como estamos en el día a día y en las dificultades y retos de cada mañana, algunas veces no somos suficientemente conscientes los españoles. Y es de la evolución de ese giro de 180 grados que en los últimos cuatro años ha tenido la percepción exterior en torno a España, en torno a la confianza de esa gran nación, de ese gran país que es España. Por eso su testimonio esta mañana y también en un momento especialmente oportuno donde nos aprestamos a ese nuevo cruce de caminos históricos donde los españoles, gracias a la democracia, vamos a definir lo que queremos para el futuro. Si efectivamente consideramos que esta es una etapa cumplida, que hay mucho por hacer, pero que ahora debemos consolidar los sacrificios, los esfuerzos y la buena dirección de estos últimos cuatro años, o por el contrario nos arriesgamos a retornar a políticas que en su momento fracasaron, o bien apostamos por experimentos o por incertidumbres, pienso que la presencia y que el testimonio de Luis de Guindos no podía ser más oportuno. Es verdad que a lo largo de estos cuatro años yo me he especializado y también de la mano del Grupo Promecal en la presentación de intervenciones similares de Luis de Guindos. Querido Luis, yo estoy dispuesto a seguir haciéndolo en los próximos años, pero en fin, eso ya es una cuestión que tú y el presidente del Gobierno tendréis que decidir. En cualquiera de los casos, sí me gustaría hoy reiterar, y no es a modo de conclusión, que Luis de Guindos está dotado para empezar, y en primer lugar, de unas características personales que le hacen una persona y un político cercano, asequible, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a colaborar, siempre dispuesto a estar. Como ya dije en ocasión anterior, no se trata de hacer comparaciones, porque todas las comparaciones son odiosas, pero yo creo que sí que es importante subrayar esas características personales que hacen de Luis de Guindos un responsable político del más alto nivel, pero siempre cercano y siempre asequible. Esto es muy importante. En torno a su trayectoria profesional, no hay demasiadas cosas que decir. Creo que somos todos conscientes que estamos ante una persona muy brillante, ante una persona que ha cimentado su carrera profesional en una sólida formación económica, pero también en una experiencia llena de buenos resultados. Eso le dota, además, de un factor que es fundamental para dirigir la política económica de un país instalado en áreas globales, como es el caso de España, y es su prestigio y su reconocimiento a nivel internacional que hacen de él una persona extraordinariamente bien relacionada. Por si fuera poco y como corolario, yo quiero subrayar su capacidad de trabajo, su capacidad de análisis y, en definitiva, su visión estratégica. Creo que estamos ante un político del que el Gobierno de España y, por tanto, los españoles nos podemos sentir orgullosos. Cuando, en diciembre del año 2011, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llama a Luis de Guindos para su Gobierno, uno de los principales diarios españoles, al realizar la semblanza de los nuevos ministros, encabeza la de Luis de Guindos con el titular «El hombre de la tarea hercúlea». Y es verdad que a Luis de Guindos en particular y al Gobierno en general le esperaba una tarea hercúlea. No se trata de repasar el camino andado, no se trata de abusar de la memoria de lo que fue, pero yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar el esfuerzo, que además ha sido un esfuerzo de nación, un esfuerzo compartido, de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años en España. Estamos en diciembre del año 2011, os pido que os situéis en aquel momento. España ya lleva dos trimestres consecutivos en la segunda de las recesiones del larguísimo periodo de durísima crisis iniciado en el año 2007. Se están perdiendo aproximadamente 1.400, 1.500 puestos de trabajo diarios en España. España es considerado como uno de los grandes problemas del contexto y del conjunto de la Unión Europea. Si repasamos, podemos hablar de un déficit descontrolado, todavía más descontrolado, como posteriormente se comprobaría. Podríamos hablar de un sector exterior absolutamente debilitado. Podríamos hablar de una demanda interna absolutamente bajo mínimos. Podríamos hablar de un sector financiero que no cumplía con su principal obligación, que era dar créditos a los empresarios. En primer lugar, porque los empresarios no planteaban proyectos. En segundo lugar, porque no sabíamos, pero intuíamos también la debilidad congénita de una buena parte de ese sistema financiero que a lo largo de los últimos cuatro años se ha sometido también a una profundísima reconversión. Estos eran los datos de situación que hacían de España un problema. Que hacían de España un problema que hay que subrayarlo. Y esto es, creo, objetivo. Ni siquiera el anterior Gobierno de la Nación quiso gestionar. Porque hay que recordar que se estaban celebrando, se habían celebrado ya el 20 de noviembre, unas elecciones generales anticipadas y que incluso el Gobierno no consideró que era necesario dejar unas cuentas para el año 2012, lo cual, por cierto, nos complicó también la vida a las administraciones locales y a las administraciones autonómicas. Esta era la situación. Y, por tanto, yo creo que el Gobierno que nace de las elecciones generales de noviembre del año 2011 es consciente de la tarea hercúlea que le queda por delante. Y bien pronto se arremangó. Yo creo que con extraordinaria determinación y es verdad que adoptando, para empezar, un buen número de medidas duras, difíciles, impopulares, de desgaste, incluso hay que volver a reconocerlo en vísperas de unas elecciones generales contradictorias con lo que unos meses antes habíamos prometido en la precampaña y en la campaña electoral, el Gobierno cogió el toro por los cuernos y comenzó a adoptar esas medidas y esas decisiones porque consideraba que eran las que necesitaba el conjunto de España. Y entre ellas hay una que yo también he subrayado como seguramente los populares de España no hemos sabido defender en toda su trascendencia, al final, para cada uno de los españoles y, fundamentalmente, para los más vulnerables, para nuestros mayores o para aquellas personas que tienen unas mayores dificultades, que fue la decisión de esa primavera de no optar por el rescate o por la intervención europea. Esta es una decisión que engrandece a quien la toma, sobre todo cuando se toma en una situación de soledad, de responsabilidad. Recordad y recordemos, entonemos incluso, de alguna manera, el mea culpa. Eran prácticamente unánimes los requerimientos desde los medios de comunicación más importantes de España, los presidentes de las grandes compañías y de los grandes bancos también instaban a que se produjera, las instituciones europeas también lo estaban esperando, pero ahí hubo un presidente del Gobierno y ahí hubo un equipo económico, y ahí estaba Luis de Guindos, para tomar una decisión que, más que una cabezonería, era un acto de confianza en lo que éramos capaces de hacer por nosotros mismos el conjunto de los españoles. Era mucho mejor que las decisiones, que las determinaciones, y que incluso el alcance de los ajustes y las decisiones los tomáramos en España y no nos los impusieran desde Europa bajo la supervisión de los hombres de negro. ¿Y no fueron fáciles? Por supuesto que no. Pero nos permitieron orientar unas políticas que con sus luces y sus sombras, como siempre tienen, que con unas reformas en profundidad o en menos profundidad, que incluso desde el punto de vista y el ámbito autonómico, en algunos aspectos no hemos compartido o hemos subrayado algunas discrepancias, sin embargo, nos han orientado qué duda cabe cuatro años después en la buena dirección. Porque cuatro años después la situación es bien diferente. Y lo que era en aquel momento uno de los principales problemas para los europeos, hoy es subrayado por las instituciones europeas que no regalan gratuitamente los oídos como el país que objetivamente más está creciendo de la zona euro. Y que está incluso, poco a poco, y en esto sí que debemos también ser muy exigentes, trasladando ese nuevo escenario de crecimiento económico a lo que es más importante, a lo que debe ser el objetivo, a lo que sin duda será el objetivo de los partidos políticos en esta campaña electoral. Y lo es modestamente del Gobierno de Castilla y León, que es la traducción de ese escenario de crecimiento estable en el empleo que necesitan nuestros paisanos. Esos 200.000 paisanos que todavía engrosan las listas del paro en Castilla y León y a los cuales debemos tener también muy presentes cuando hacemos estos balances y estas previsiones de futuro. Pero es cierto, hoy España está creciendo y hace dos semanas conocíamos los datos de la contabilidad nacional donde ya se estaba produciendo en el último trimestre, tercero del año 2015, un crecimiento del 3,4%. Si tomamos como referencia lo más cercano y qué influencia, qué duda cabe, tiene. Afortunadamente, cada vez más, no hay procesos retardatarios en la crisis ni también retardatarios en la recuperación. Hoy Castilla y León ha modernizado, gracias a vosotros, gracias a los empresarios, gracias a un tejido productivo mucho más equilibrado, su propia economía. Y hoy, por lo tanto, no hay aquellos decalajes en los tiempos que históricamente se podían explicar en el devenir económico de Castilla y León. Y por eso, ayer hemos conocido, se han dado a conocer los datos de evolución económica de la comunidad en el tercer trimestre del año 2015, que efectivamente nos marcan que en ese tercer trimestre nuestra comunidad, vosotros, la economía productiva, ha crecido y ha crecido ya a un 3,4%, que es el dato de crecimiento más importante de la economía de Castilla y León desde el año 2007. Sí puede decirse que en ese dato hemos superado la crisis económica. Con una aportación positiva de todos los sectores productivos, ya no hay, como hubo en el año 2014, y animó una cierta recuperación, ese protagonismo principal de la industria, bendita industria, sólida base para un modelo de crecimiento estable, motor de todos los demás sectores productivos. Hoy crece la industria, pero también a su modo, y no con un crecimiento muy alegre, porque tampoco ha sido un año de grandes cosechas, sobre todo de cosechas de invierno, ha crecido nuestra agricultura, nuestro sector primario. Se ha incorporado al crecimiento la construcción, tanto en obra pública, como también la construcción dirigida a la ciudadanía, a las familias, obra civil, obra privada, y también el sector servicios ha dado crecimiento. Y lo que es más importante, en un crecimiento equilibrado, no se ha producido exclusivamente la aportación de los últimos años como consecuencia del crecimiento de la producción industrial de las exportaciones. El sector exterior sigue teniendo mucha fortaleza, con un crecimiento de las exportaciones en los nueve primeros meses de este año de casi el 14%, casi cuatro veces por encima de la media nacional. Ahí hay una potencia, eso está funcionando bien, podemos sentirnos, es una consecuencia también del mayor grado de industrialización de nuestra comunidad autónoma, pero ahí se ha incorporado con fuerza la demanda interna. Y ahí están los empresarios comenzando a invertir. Ayer mismo en Burgos hemos compartido un acto, yo creo que muy representativo, de un esfuerzo de una multinacional austríaca que ha apostado por nuestra comunidad y que ha invertido este año 50, y al próximo año invertirá otros 50 millones de euros. Lo estamos viendo en el sector de la automoción, lo estamos viendo en el sector de la agroalimentación, y lo que es más importante, el consumo familiar y también la inversión privada están contribuyendo a ese crecimiento sostenible. Pero esto no es más que un punto de partida, esto no es más que una buena y feliz etapa de nuestra vida colectiva, esto no es más que la consecuencia del esfuerzo y el sacrificio de España y de los españoles durante este tiempo. Y esto es un camino que marca la dirección de la racional y de la razonable continuidad en este esfuerzo, para que ese crecimiento se convierta ya definitivamente en un escenario consolidado, estable, de crecimiento económico, que se traduzca en eso que es a lo que aspiramos, que es, en definitiva, la consecución de más y más puestos de trabajo con más y más calidad. En esa dirección tenemos que trabajar. No podemos conformarnos, queridas amigas y queridos amigos, con que nuestra comunidad en este momento, también tercer trimestre del año en curso, 2015, presente una tasa de paro del 16,6%. Es verdad que esta ya es muy inferior a aquellas mensualidades o aquellos trimestres donde superábamos con creces el 20% de paro. Es verdad que esta tasa es dos puntos más baja que la que teníamos hace justamente 12 meses. Es verdad que esta tasa es casi cinco puntos inferior a la medida nacional. Pero no podemos conformarnos. Y eso solo se va a producir si efectivamente persistimos en el esfuerzo y es la segunda pata del Ministerio de Luís de Guindos de la competitividad. La apuesta por una economía productiva y, en definitiva, por una economía basada en la actividad económica de nuestras empresas, que se base, a su vez, en la competitividad, en la innovación, en el uso del conocimiento y de la formación como claves de un sistema económico que permita el crecimiento estable y que permita la creación de empleo de mayor calidad. Son los objetivos que tenemos marcados. En el caso concreto de Castilla y León, consolidar ese crecimiento, consolidar esa recuperación. ¿Para qué? Para que en los próximos años seamos capaces en la comunidad de volver a superar ese listón del millón de ocupados en Castilla y León que nos va a dar, que nos va a permitir incluso a llegar más recursos públicos para las necesidades del gasto público dirigidos, en muchos casos, a ese gasto social que tenemos encomendado. Y que será, además, desde Castilla y León la contribución a ese gran objetivo nacional de superar también en los próximos años el listón, de nuevo, en España, de los 20 millones de ocupados. Sabemos que esa es la buena dirección. Sabemos que ahí está la clave de otras tantas cosas que tenemos marcada. Tenemos marcada también, junto con la consolidación del crecimiento, el mantenimiento, la defensa de nuestro modelo constitucional, de nuestro modelo institucional y dentro de él, de la apuesta que los españoles hicimos en el año 1978, estamos a punto también de celebrar un nuevo aniversario de la Constitución por el modelo autonómico y por el modelo local. Un modelo autonómico que para mantenerse necesita fundamentalmente dos cosas. Gobiernos que se afanen en el ejercicio leal y responsable de las competencias que le asigna la Constitución, en servir a los intereses de los ciudadanos y de las familias, no en complicarles la vida, no en complicar la vida a los ciudadanos de tu comunidad autónoma y a los del conjunto de España en momentos de debilidad, como desgraciadamente seguimos asistiendo en alguna comunidad tan ejemplar en tantos aspectos como ha sido siempre la comunidad catalana y, en segundo lugar, dotar para esas competencias de unos recursos suficientes en la asignatura pendiente de ese modelo de financiación autonómica que en un momento ya de crecimiento deberá revisarse junto con la financiación local para asegurar la solidaridad, para asegurar la suficiencia y para asegurar la calidad de esos grandes servicios públicos. Pero eso, eso, solo lo haremos si efectivamente en el voto, en el voto que vamos a producir el próximo día 20 de diciembre, tenemos muy en cuenta de dónde venimos, cuál ha sido el esfuerzo que ha habido que realizar durante todos estos años y dónde nos encontramos. En ese cruce de caminos en el que vuelvo a repetir, yo lo tengo perfectamente claro, los españoles, estoy convencido que responsablemente, pero sobre todo de una manera soberana y democrática, vamos a decidir continuar por ese camino de solidez, de estabilidad, de credibilidad y de confianza en nosotros mismos que nos permita aprovechar en los próximos años todas las consecuencias de un escenario de crecimiento económico estable con creación de empleo o apostar por volver a unas políticas que ya fracasaron en su momento o por el contrario, apostar por la incertidumbre y por la inexperiencia que algunos nos ofrecen. En esta última fase de mi intervención ya me he deslizado necesariamente casi por los límites de lo que ya es un tiempo casi casi preelectoral, pero finalizo. Creo que en la persona en el testimonio y en la acción de Luis de Guindos tenemos lo más grande y lo más importante de la política que es el servicio pero es también la eficacia. Queridas amigas y amigos considero con total sinceridad ante vosotros que el próximo día 20 de diciembre en España no está en juego elegir entre lo bueno perdón, elegir entre lo nuevo y lo viejo. En España está en juego elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y desde luego políticos y responsables como Luis de Guindos siempre le convienen a una gran nación como España. Por ello, muchas gracias a quien me ha dado la oportunidad de hacer esta presentación y la palabra ahora es de Luis de Guindos que será más institucional todavía que yo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!